Mi nombre es Mariby Domínguez, soy licenciada en Administración de Recursos Materiales y Financieros. Participé activamente en este proceso de chamba juvenil. Me inscribí, apenas me enteré, en el Parque del Oeste. De allí, bueno, siguiendo las líneas del presidente, dije, ¿por qué no? Vamos a aprobar. Una vez que decidí ingresarme, no pasaron 15 días cuando me llamaron, mi sorpresa, inclusive me llamaron un día sábado. Más que decirle a todos ustedes que lo intenten, que se motiven, es demostrarles que realmente ocurre, que nosotros somos profesionales que actualmente estamos desarrollando durante un mes todo nuestro trabajo, que ya hemos percibido nuestros ingresos, que ya hemos cobrado nuestra quincena. Apenas 15 días teníamos cuando recibimos nuestro pago por nuestro trabajo y hemos continuado allí en este proceso. La SUNDE nos abrió las puertas y ha sido como que motivador para el trabajo que se ha realizado. El programa Chamba Juvenil, inclusive, todavía está en comunicación con nosotros. Nos escriben cómo va el proceso, están bien. ¿Qué más podría decirles? Bueno, feliz de trabajar aquí.